En el marco de la Feria de Orientación Virtual 2021, organizada por la Unidad de Difusión para la Admisión de Pregrado de la Vicerrectoría Académica, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile recibió en octubre a un grupo de estudiantes interesadas e interesados en nuestras carreras. Respetando las normas sanitarias y en sintonía con la apertura gradual de la Universidad para actividades presenciales, les ofrecimos un recorrido por parte del Campo Juan Gómez Millas, sectores del nuevo edificio y resolvimos algunas de sus dudas en el nuevo auditorio. Agradecemos a académicas y académicos, estudiantes, funcionarias y funcionarios que con su apoyo hicieron posible esta visita de postulantes a quienes esperamos recibir el 2022 en nuestras aulas. Gracias por ver el video.